Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Lewis Carroll es el seudónimo de Charles Ludwig Dugson, que nació en Chisire, Reino Unido, en 1832 y murió en Surrey, en Reino Unido, en 1898. Incluso su seudónimo es un juego de palabras. Transformó Charles Ludwig en Ludovic Carolus y de ahí emergió Lewis Carroll. Era profesor de matemáticas en Oxford y diácono de la iglesia anglicana. Tímido y reservado. Un apasionado de la fotografía, los juegos matemáticos, la experimentación con el lenguaje y los niños. Escribió tratados de matemáticas, poemas, artículos, relatos y novelas. Publicó Alicia en el País de las Maravillas en 1865. El origen fue un cuento que le contó a Alicia Liddle y a sus hermanas. Alicia era hija del decano del College de Oxford, donde Carroll era profesor de matemáticas. De hecho, en Oxford, hoy en día, cada 4 de julio se celebra el Día de Alicia para celebrar la creación de esta obra maestra. La novela es divertidísima, inteligente, llena de humor, de juegos de palabras, de escenas inolvidables, como algunos sueños o como algunas pesadillas. Es un placer leerla y releerla, porque en cada lectura encuentras cosas nuevas y distintas, y es un reto contársela. Vamos allá. Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto rato sentada en la orilla junto a su hermana sin hacer nada. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro? Pensó Alicia, si no tiene ilustraciones ni diálogos. De pronto, un conejo blanco de ojos rosados pasa velozmente a su lado. Dios mío, Dios mío, qué tarde voy a llegar. El conejo saca un reloj del bolsillo del chaleco, lo mira y acelera el paso. Alicia se levanta de un brinco y corre detrás de él, justo a tiempo de ver cómo se cuela por una gran madriguera que hay bajo un seto. Alicia se mete sin dudarlo. La madriguera es como un túnel, pero de repente se hunde, tan de repente que Alicia se ve cayendo por lo que parece ser un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella caía muy despacio. El caso es que conforme iba cayendo, tenía tiempo sobrado para mirar alrededor y preguntarse qué iría a suceder después. Primero trató de mirar abajo y averiguar a dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró las paredes del pozo y advirtió que estaban llenas de alacenas y estantes. Veía aquí y allá mapas y cuadros colgados. Al pasar por uno de los estantes, cogió un tarro con una etiqueta que decía, mermelada de naranja. Pero qué desencanto, estaba vacío. No quiso soltarlo por miedo a matar a alguien, así que se las arregló para colocarlo al paso que caía en uno de los estantes. Alicia se pregunta si nunca va a terminar de caer. Y piensa que debe estar llegando al centro de la tierra y que sería divertido aparecer entre gente que va patas arriba. Y luego piensa en su gata, Dina, a la que va a echar mucho de menos esa noche. Siente hasta que se duerme en un momento dado y empieza a soñar, cuando de pronto cae sobre un montón de ramas y hojas secas. El descenso ha concluido. Alicia nos ha hecho el menor daño y al instante se incorpora. El proceso de gestación de Alicia en el País de las Maravillas duró tres años y pasó por tres fases. El cuento oral, la versión manuscrita y la redacción final. La primera tuvo lugar en el curso de un paseo en barca por el Támesis el 4 de julio de 1862, cuando les contó las aventuras subterráneas de Alicia, título primitivo, a Alicia Lidl y a sus dos hermanas, Lorina y Edith. Carroll afirmó no recordar otro motivo para escribir el cuento que el de complacer a una niña a la que quería. Y pasó en vela casi toda la noche, dedicado a rememorar en un manuscrito las extravagantes aventuras con que tanto había vivado aquella tarde. No lo acabó hasta febrero del siguiente año y seguidamente se puso a ilustrarlo, tarea que lo ocupó hasta septiembre de 1864. Dos meses después enviaba a Alicia como obsequio de Navidad el manuscrito. En 1863 inicia la reescritura del manuscrito, que ilustrado esta vez por el dibujante John Tenniel, apareció en libro en 1865 bajo el título de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. En 1890 el autor publicó una versión para los pequeños de cero a cinco años. Ante ella se abre otro largo pasadizo y aún ve al conejo blanco que se interna apresuradamente. No había tiempo que perder. Allá fue Alicia como el viento y llegó a tiempo de oírle decir mientras desaparecía por una esquina. Por mis orejas y mis bigotes que tarde se me está haciendo. Lo tenía casi a un paso, pero cuando ella dobló la esquina el conejo ya se había esfumado. Alicia se encontró en una sala larga y baja, alumbrada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Hay puertas por todos los lados, pero todas están cerradas. Alicia no sabe cómo se las arreglará para salir, pero de pronto se encuentra ante una mesita de tres patas, toda ella de cristal. Encima hay una diminuta llave de oro. La llavecita no corresponde con ninguna cerradura, pero descubre una cortina baja y detrás una puertecita de unos 40 centímetros de altura que no había visto antes. La llavecita de oro encaja perfectamente en la cerradura. Alicia la abre y ve que conduce a un estrecho pasadizo, no mucho mayor que una ratonera. Se arrodilló y a través del corredor vio el más hermoso jardín que jamás hayáis visto. Qué ganas tenía de dejar la sombría sala y de ambular por entre aquellos lechos de rutilantes flores y aquellas frescas fuentes. Pero ni siquiera le entraba a la cabeza por el hueco de la puerta. ¿Y en caso de que pasara? Pensó Alicia. De poco me serviría sin los hombros. Ah, cómo me gustaría plegarme como un telescopio. Creo que podría si supiera cómo empezar. Porque, ya veis, le habían ocurrido últimamente tantas cosas extraordinarias que Alicia empezaba a pensar que muy pocas eran realmente imposibles. Encima de la mesa hay ahora una botellita con una etiqueta de papel con la palabra Bébeme. Pero una niña tan precavida como Alicia no va a bebérselo sin más. Pero en el frasco no pone veneno, así que lo prueba. Tiene un sabor muy rico. Mezcla de tarta de cerezas, natillas, piña, pavo asado, caramelo y crujientes tostadas de pan con mantequilla. Se lo bebe de un trago y empieza a plegarse, efectivamente, como un telescopio, hasta que mide 25 centímetros de altura. Decide entrar de inmediato en el jardín, pero se ha olvidado la llavecita de oro encima de la mesa y ya no la puede alcanzar. Alicia se sienta y se pone a llorar. Pero poco después descubre una cajita de cristal que hay debajo de la mesa y dentro un minúsculo pastelito donde está escrito cómeme. Y Alicia come un poco, pensando que si crece podrá coger la llave y si mengua podrá pasar por debajo de la puerta. Pero no pasa nada. En realidad esto es lo que sucede, lo que suele ocurrir cuando uno come pastel, pero Alicia está ya tan habituada a que solo le ocurran cosas extraordinarias que le parece de lo más soso y estúpido que la vida siga su curso normal. Así que se lo come entero. Y entonces es cuando empieza a crecer. Fue entonces cuando su cabeza chocó contra el techo de la sala. De hecho ahora tenía algo más de dos metros y medio de altura. Cogió al instante la llavecita y se precipitó hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Apenas, sí, tumbada de costado, podía mirar el jardín con un solo ojo. Pero acceder a él era más que imposible. Se sentó y otra vez irrumpió en llanto. Y sigue llorando y llora litros y litros de lágrimas hasta que se forma alrededor un gran charco de unos 10 centímetros de profundidad que cubre la mitad de la habitación. Al cabo de un rato oye, a distancia, un leve sonar de pasos y se seca rápidamente los ojos para ver quién viene. Es el conejo blanco que regresa muy elegantemente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Da apurados saltitos y murmura para sí. Ay, la duquesa, la duquesa, qué furiosa se va a poner si la hago esperar. Alicia, cuando el conejo está cerca, le pide ayuda, pero el conejo se asusta, deja caer los guantes y el abanico y se escurre en la oscuridad lo más deprisa que puede. Alicia recoge el abanico y los guantes y como hace mucho calor empieza a abanicarse mientras estalla en lágrimas otra vez. De pronto se mira las manos y se sorprende al ver que se ha puesto uno de los guantecillos blancos del conejo. Eso significa que está menguando de nuevo. Se da cuenta de que es por el abanico y lo arroja al instante justo a tiempo de no seguir decreciendo hasta su total extinción. Corre rápidamente hacia el jardín, pero la puerta vuelve a estar cerrada y la llavecita de oro está, como antes, sobre la mesa de cristal. Y ahora es más pequeña que nunca. Entonces resbala y se hunde en agua salada hasta la barbilla. Es un lago formado con las lágrimas que ha derramado cuando medía dos metros y medio de altura. En 1928 Alice Liddell, la verdadera Alicia, subastó el manuscrito de la novela por 15.400 libras esterlinas, unos 75.000 dólares. Fue adquirido por un coleccionista estadounidense, quien seis meses después lo revendió por 150.000 dólares. Fue subastado nuevamente en 1946. Y esa vez Luther Evans, bibliotecario del Congreso de los Estados Unidos, ofertó con fondos aportados por bibliófilos estadounidenses, adquiriendo la obra por 500.000 dólares. Evans viajó a Inglaterra en 1948 y devolvió el delgado tomo al pueblo británico como un reconocimiento por haber mantenido a raya Hitler mientras nos preparábamos para la guerra. El manuscrito de Alicia en el País de las Maravillas hoy se encuentra en la colección del Museo Británico. En ese momento oyó cerca un chapoteo en el agua y se acercó a Nado para averiguar qué era. Al principio pensó que sería una morsa o un hipopótamo, pero luego, al recordar lo pequeña que era ahora, comprendió que sólo se trataba de un ratón que había resbalado como ella. Le pregunta al ratón cómo salir de ese lago, pero el ratón no le contesta hasta que ella no le habla en francés, pero Alicia le dice dónde está mi gata, que es la primera frase de su libro de francés. El ratón sale huyendo y vuelve cuando Alicia le pide perdón. Juntos llegan nadando hasta la orilla. El charco se ha llenado de pájaros y animales que han caído dentro, un pato y un dodo, un loro, un aguilucho y otras varias criaturas extrañas. Todos chorreando y todos de mal humor. Por supuesto la primera cuestión era decidir cómo secarse. Hubo una consulta al respecto y al cabo de unos minutos Alicia se vio con plena naturalidad hablando familiarmente con ellos, como si los conociera de toda la vida. Mantuvo incluso una larga discusión con el loro que al final, enfurruñado, se limitaba a repetir. Soy mayor que tú, por tanto tengo razón. Alicia no podía admitir tal argumento sin saber qué edad tenía y como el loro se negaba en redondo a confesarla, no hubo más que hablar. Al final el ratón reclama la atención diciendo que les va a dejar secos en un instante y todos se sientan a su alrededor. Y empieza a contar lo más seco y árido que sabe, la historia de Guillermo el Conquistador, cuya causa favorecía el Papa. Le interrumpen cada poco, haciéndole preguntas y tan mojados como siempre. Hasta que el dodo propone que lo mejor para secarse será una carrera en comité. Hace una especie de círculo y todos se colocan aquí y allá a lo largo de la pista. No hay el tradicional 1-2-3, sino que cada uno empieza y termina la carrera a su antojo. Después de media hora, cuando todos se han secado, el dodo grita que se acabó la carrera. Y cuando Alicia pregunta quién ha ganado, el dodo dice que todos han ganado y que todos recibirán premios. Y a Alicia le toca dar los premios. A Alicia no se le ocurría qué hacer. Apurada metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de confites, que por suerte el agua salada no me había estropeado, y los distribuyó como premios. Había exactamente un confite para cada uno. —Pero ella también debe recibir premio —dijo el ratón. —Por supuesto —asintió con gravedad del dodo. —¿Qué más tienes en el bolsillo? —prosiguió volviéndose a Alicia. —Sólo un dedal —contestó tristemente. —Pásamelo —ordenó el dodo. Una vez más, todos se apretujaron alrededor de la niña, mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal, diciendo. —Te rogamos que aceptes este elegante dedal. Y al concluir su breve discurso, todos aplaudieron. A Alicia todo le parece absurdo, pero el grupo está tan serio que no se atreve a reírse. Hace una reverencia y coge el dedal. Y luego se comen los confites. Alicia le pide al ratón que le cuente su historia. Y el ratón contesta que su historia es triste, larga y con cola. Y se la empieza a contar. Pero Alicia, en la quinta curva de la historia, se pierde. Y la historia se hace un nudo. Y el ratón se enfada y se va. Alicia se acuerda de su gata Dina. Y cuando se pone a hablar de ella y de cómo se come a los pájaros en el jardín, todos empiezan a desaparecer, hasta que Alicia se queda sola y se pone de nuevo a llorar. Al poco rato vuelve a oír unos pasos a lo lejos. Alza la mirada y ve al conejo blanco que viene dando saltitos, mirando con ansiedad alrededor, como si hubiera perdido algo. La duquesa, la duquesa. Ay, mis patas queridas, por mi piel y mis bigotes. Me hará ejecutar tan cierto como que los hurones son hurones. ¿Dónde se me habrán caído? Alicia adivina que se refiere al abanico y al par de guantes de cabritilla y empieza a buscarlos por todas partes, pero no los encuentra. Todo parece haber cambiado desde que se cayó en el charco y la gran sala, con la mesa de cristal y las puertas, ha desaparecido. El conejo le grita a Alicia, enfadado, que corra a casa a buscarle el abanico y los guantes. Y la llama Mary Ann. Alicia se asusta tanto que se va corriendo en la dirección que le señala el conejo sin aclararle la equivocación. Llega ante una casita muy limpia, en cuya puerta hay una placa de bronce con un nombre grabado, C.blanco. Entra sin llamar y corre escaleras arriba, con mucho miedo de encontrarse ante la verdadera Mary Ann. Llega a un cuartito muy aseado, con una mesa junto a la ventana sobre la cual hay un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Cuando estaba a punto de dejar la habitación, sus ojos se posaron sobre una botellita junto al espejo. Esta vez no había ninguna etiqueta que dijera bébeme, a pesar de lo cual la destapó y se la llevó a los labios. La regla es que coma lo que coma o beba lo que beba ocurre algo interesante, se dijo. Así pues, a ver qué efecto tiene esta botella. Espero que me haga crecer otra vez, porque estoy realmente harta de ser tan pequeñita. Y así es, y mucho más deprisa de lo que pensaba. Nota enseguida que el techo le oprime en la cabeza y se tiene que inclinar para no romperse el cuello. Y sigue creciendo y creciendo. Tiene que ponerse de rodillas. Y poco después ya no hay espacio ni para eso y trata de tumbarse con un codo contra la puerta y el otro brazo en la cabeza, hasta que saca un brazo por la ventana y mete un pie en la chimenea. Unos minutos después escucha la voz del conejo pidiendo a Merián que le traiga los guantes. Y luego en la escalera un leve sonar de pasos. El conejo llega a la puerta e intenta abrirla. Y no puede, así que decide entrar por la ventana. Eso sí que no, pensó Alicia. Y tras esperar hasta que se imaginó que oía al conejo bajo la ventana, alargó de repente hacia afuera la mano, con ademán de atraparlo en el aire. No atrapo nada, pero oyó un pequeño chillido, una caída y un estrépito de vidrios rotos, de lo cual dedujo que posiblemente había caído en un invernáculo de pepinos o algo por el estilo. Aguarda un rato sin oír nada y por fin escucha el traqueteo de las ruedas de un carrito y el sonido de muchas voces que hablan a la vez. Están trayendo unas escaleras y hablan de un tal Bill, que parece que se va a colar por la chimenea. Alicia extiente cuando puede el pie por el interior de la chimenea y le da a Bill una fuerte patada. Y Bill, que es una lagartija, sale disparado como un cohete. Lo primero que oye Alicia es un coro de voces gritando que allá va Bill y luego órdenes de recogerle junto a la valla. A alguien se le ocurre pegar fuego a la casa y Alicia grita que si hacen eso le soltará a su gata Dina. Tras un silencio empiezan a lanzarle piedras que se vuelven pastelillos conforme van cayendo al suelo. Así que se tragó uno de los pastelillos y vio con regocijo que enseguida empezaba a encogerse. Apenas se achicó lo suficiente para pasar por la puerta, salió corriendo de la casa y se encontró con una multitud de animalitos y aves que la guardaban afuera. Bill, la pobre lagartija, estaba en el centro, sostenido por dos conejillos de indias que le hacían beber de una botella. Todos se abalanzaron sobre Alicia en el instante en que apareció, pero ella corrió con todas sus fuerzas y así se encontró pronto a salvo en un tupido bosque. Como señala Martha Gerry, durante toda la novela Alicia cambia de tamaño al beber o comer algún dulce o bebida que encuentra, menguando hasta hacerse muy pequeña o creciendo hasta aumentar de tamaño. Parece que Lewis Carroll sufría, entre otras cosas, de una condición epiléptica que podían hacerle propenso a la macropsia y la micropsia, dos condiciones en las que se perciben los objetos con un tamaño mayor o menor del que realmente poseen. Hoy hablamos de un fenómeno que recuerda bastante a esos momentos de la novela, el síndrome de Alicia en el país de las maravillas, una condición poco común en la que se da una percepción distorsionada de los objetos y de uno mismo, además de desorientación. Las personas pueden ver lo que tienen alrededor e incluso a sí mismas como de mayor o menor tamaño del que realmente poseen. Alicia tiene dos objetivos, recuperar su tamaño y encontrar ese bello jardín. Mientras camina, pensando, oye un pequeño ladrido y ve delante de ella un enorme cachorro de hojazos redondos. Alicia tiene miedo, pero coge un palito y se lo tira. El cachorro va por él y Alicia aprovecha para esconderse detrás de un gran cardo y luego corre todo lo que puede para alejarse de allí. Poco después, Alicia se encuentra con una gran oruga azul sentada en lo alto de una seta, con los brazos cruzados, fumando tranquilamente un gran narguile. La oruga y Alicia se miran un rato en silencio. Al fin, la oruga se quita el narguile de la boca y se dirige a Alicia con voz lánguida y soñolienta, preguntándole quién es. Y la verdad es que Alicia no sabe ya ni quién es. La oruga le pregunta por qué y Alicia contesta que es muy desconcertante cambiar tantas veces de tamaño. A la oruga no se lo parece, pero Alicia le dice que ya verá el día en que se vuelva crisálida y luego mariposa. Pero la oruga vuelve a decir que no. Alicia se sentía un poco irritada ante el laconismo tajante de la oruga y poniéndose muy tiesa, le dijo con toda gravedad. Creo que debería primero decirme quién es usted. ¿Por qué? Dijo la oruga. He aquí otra pregunta desconcertante y como Alicia no podía hallar ninguna buena razón y la oruga parecía estar de muy mal humor, dio media vuelta. Vuelve, le gritó la oruga. Tengo algo importante que decirte. Esto ya sonaba mucho más prometedor. Alicia dio otra vez media vuelta y regresó. No pierdas la calma, dijo la oruga. ¿Eso es todo? Dijo Alicia conteniéndose de rabia al máximo. No, dijo la oruga. Alicia pensó que bien podía esperar, pues no tenía nada que hacer. Después de todo, quizá valía la pena escuchar lo que iba a decirle. Durante unos minutos la oruga estuvo fumando sin decir palabra. La oruga le pregunta qué altura quiere tener y Alicia contesta que no es exigente en materia de altura, pero que le gustaría ser un poco más alta porque sólo mide siete centímetros. La oruga, que mide justo siete centímetros, le dice que es una altura perfecta y Alicia le dice que ella no está acostumbrada. La oruga le dice que con el tiempo se acostumbrará y con la pipa en la boca se pone de nuevo a fumar. Al cabo de uno o dos minutos se quita el narguile de la boca, bosteza una o dos veces y se despereza. Luego desciende de la seta y se interna en la hierba diciendo, a modo de despedida, que un lado de la seta le hará más alta y el otro más chica. Alicia extiende lo más posible los brazos alrededor de la seta y rompe con cada mano un trocito del borde. Mordisquea un poco del que tiene en la mano derecha y al instante siente un fuerte golpe bajo la barbilla al chocar esta con los pies. Enseguida come del otro trozo y su cabeza se libera, pero ahora no encuentra sus hombros. Descubre que puede doblar el cuello, eso sí, lo dobla como quiera y de hecho una paloma la confunde con una serpiente buscando huevos. Al cabo de un rato recordó que aún tenía en las manos los trocitos de seta y se puso prudentemente a mordisquear primero de uno y luego de otro, unas veces creciendo y otras menguando, hasta que logró recuperar su estatura normal. Llega de pronto a un claro, con una casita de un metro veinte de alto, así que empieza a mordisquear de nuevo el trocito de la mano derecha y no se atreve a acercarse a la casa hasta reducir su talla a unos veinticinco centímetros. Alicia se queda durante uno o dos minutos observando la casa sin saber qué hacer a continuación, cuando de pronto sale corriendo del bosque un pez vestido de lacayo que llama a la puerta. Abre otro lacayo de cara redonda y ojos grandes como de rana. Alicia siente mucha curiosidad por saber qué pasa y sale sigilosamente del bosque para escuchar. El lacayo pez trae una invitación de la reina para jugar al croquet, para la duquesa. Alicia se acerca a la puerta cuando el lacayo pez se va. De dentro sale un estruendo extraordinario, aullidos y estornudos y de vez en cuando un fuerte estallido, como si una fuente o una cazuela se hubiera hecho añicos. La puerta conducía directamente a una enorme cocina llena de humo. La duquesa estaba en el centro, sentada en un taburete de tres patas y meciendo a un bebé. La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía en un gran caldero que al parecer estaba lleno de sopa. Sin duda hay demasiada pimienta en esa sopa, se dijo Alicia que no paraba de estornudar. Había sin duda demasiada pimienta en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando y en cuanto al niño estornudaba y aullaba alternativamente sin pausa alguna. Las dos únicas criaturas que no estornudaban en la cocina eran la cocinera y un gran gato sentado junto al hogar que sonreía de oreja a oreja. Alicia pregunta con cierta timidez por qué sonríe así su gato y la duquesa contesta que es un gato de Chesaer. Alicia dice que no sabía que los gatos pudieran sonreír y la duquesa le dice que hay muchas cosas que ella no sabe. Alicia no le gusta nada el tono con el que lo dice. De repente la cocinera retira del fuego el caldero de sopa y se pone a arrojar contra la duquesa y el niño todo lo que tiene a su alcance. Primero los atizadores, luego las ollas, las fuentes y los platos. La duquesa no se inmuta, ni siquiera cuando le alcanzan algunos y el niño sigue aullando. La duquesa mece al niño cantándole una especie de enana y sacudiéndolo con violencia al final de cada verso. El pobre chilla tanto que Alicia apenas puede oír la letra con claridad. Ven, puedes mecerle un poco si quieres, dijo la duquesa Alicia lanzándole al niño. Tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina. Y se marchó a toda prisa del cuarto. La cocinera le arrojó una sartén pero no le dio. Alicia cogió al niño con dificultad porque la criatura tenía una forma extraña y agitaba brazos y piernas en todas direcciones. Igual que una estrella de mar, pensó Alicia. Al cogerlo el pobrecito resoplaba como una locomotora y se doblaba y retorcía de tal forma que por uno o dos minutos le resultó casi imposible sostenerlo. Alicia lo saca al aire libre y la criatura se pone a gruñir. Su nariz es muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una auténtica nariz y sus ojos se le vuelven extremadamente pequeños, impropios de un bebé. Es, ni más ni menos, un cerdito. Y Alicia comprende que es absurdo seguir llevándolo en brazos. Lo deja en el suelo y el cerdo trota tranquilamente hacia el bosque. Como niño es horrible, pero como cerdo es monísimo. Alicia de pronto ve al gato de Chesaire. Subido a la rama de un árbol, a pocos metros de distancia, el gato ve a Alicia y sonríe. Tiene las uñas muy largas y muchos dientes y grandes, así que decide que es mejor tratarlo con el debido respeto. Minino de Chesaire. Empezó más bien con timidez, pues no estaba segura si le gustaría el nombre, pero el gato se mostró aún más risueño. Vaya, pensó Alicia. De momento parece satisfecho. Y prosiguió. Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí. Depende mucho del punto a donde quieras ir, contestó el gato. Me da casi igual a dónde, dijo Alicia. Entonces no importa qué camino sigas, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia a modo de explicación. Oh, seguro que lo consigues, dijo el gato. Si andas lo suficiente. Alicia le pregunta entonces qué clase de gente vive por allí. El gato, haciendo un vago gesto con la pata derecha, dice que por allí vive un sombrerero y en la otra dirección vive la liebre de marzo y que ambos están locos. Alicia dice que no quiere andar entre locos, pero el gato dice que no podrá evitarlo porque allí todos están locos, incluso ella. Alicia le pregunta cómo sabe que ella está loca y el gato le contesta que tiene que estarlo o no habría acudido allí. Y entonces Alicia le pregunta cómo sabe que él está loco y el gato contesta que él gruñe cuando está contento y mueve la cola cuando está enojado. Alicia le dice que a eso ella lo llama ronronear. Y el gato le pregunta si va a jugar hoy al croquet con la reina, a lo que Alicia contesta que le gustaría mucho, pero que no la han invitado. El gato dice que allí la verá y desaparece. Alicia aguardó un poco, con cierta esperanza de volver a verlo. Pero como no aparecía, al cabo de uno o dos minutos se encaminó hacia el lugar donde supuestamente vivía la liebre de marzo. Sombrereros, pensó. He visto siempre. Mucho más interesante será la liebre de marzo y tal vez ahora en mayo no esté loca de atar, al menos no tan loca como en marzo. Mira hacia arriba y ahí está nuevamente el gato, subido a la rama de un árbol. Esta vez se esfuma muy lentamente, empezando por la punta de la cola y concluyendo por la sonrisa, que se demora un rato cuando ya ha desaparecido el resto. Y Alicia piensa que ha visto a menudo a un gato sin sonrisa, pero nunca había visto una sonrisa sin gato. Alicia en el País de las Maravillas, según John Tons, es un ejercicio de técnica literaria espectacular, lleno de juegos verbales y de significados múltiples que lo convierten en una pequeña maravilla para estudiosos de la lengua. También es una sátira de la sociedad de su tiempo, con nada veladas referencias a la realeza, aunque la reina Victoria llegó a recibir a Carroll para felicitarle por el libro del que era fam y a las clases altas de la Inglaterra de la época. Alicia en el País de las Maravillas critica a numerosos estamentos de la época y a su ansia por aparentar delante de los poderosos. Y lo hace de forma muy inteligente, extrayendo el contexto social, parecen todos una pandilla de tronados. La obsesión de personajes como la oruga, el sombrerero o el gato de Cheshire, por obligar a Alicia a que se comporte de forma racional cuando todos ellos están como regaderas, es una estupenda reflexión sobre hacerse adulto y la vida que te espera allí. No tarda mucho en divisar la casa de la Liebre de Marzo. Las chimeneas tienen forma de orejas y el tejado está cubierto de piel y es tan grande que, antes de acercarse, mordisquea otro poco del trocito de seta que tiene en la mano izquierda y así crece hasta unos 60 centímetros de altura. La mesa estaba puesta delante de la casa, bajo un árbol, y la Liebre de Marzo y el sombrerero tomaban el té. Entre ellos había un lirón profundamente dormido, sobre el cual apoyaban los codos a modo de cojín y hablaban por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia. Claro que como está dormido, probablemente ni se entera. Aunque la mesa era grande, los tres se apretujaban en uno de los extremos. No hay sitio, no hay sitio, exclamaron al ver llegar Alicia. Alicia, indignada, dice que hay sitio de sobra y se sienta en un gran sillón en un extremo de la mesa. En su primera intervención, el sombrerero dice a Alicia que necesita un buen corte de pelo y Alicia le contesta que él lo que necesita es aprender a no hacer comentarios personales porque resulta muy grosero. El sombrerero, al oír eso, abre de par en par los ojos, pero se limita a preguntar en qué se parece un cuervo a un escritorio. A Alicia le gustan los acertijos, así que dice en voz alta que cree que lo sabe. Entonces deberías decir lo que piensas, prosiguió la liebre de marzo. Ya lo hago, se apresuró a contestar Alicia. Al menos, al menos pienso lo que digo, que es lo mismo, ¿no? De ningún modo, dijo el sombrerero. Así también podrías decir que veo lo que como es lo mismo que como lo que veo. Así también podrías decir, añadió la liebre de marzo, que me gusta lo que tengo es lo mismo que tengo lo que me gusta. Así también podrías decir, concluyó el lirón que parecía hablar en sueños, que respiro cuando duermo es lo mismo que duermo cuando respiro. El sombrerero sentencia que en el caso del lirón eso es igual y ahí cesa la conversación. El grupo permanece un rato callado. El sombrerero es el primero en romper el silencio para preguntar qué día del mes es hoy. Mientras, saca del bolsillo el reloj y lo mira con inquietud, agitándolo a cada momento y llevándoselo al oído. Alicia dice que es día 4. El sombrerero suspira que el reloj tiene dos días de retraso. Y es que su reloj dice el día, no la hora. El sombrerero le pide a Alicia que resuelva el acertijo, pero Alicia no lo sabe y dice que podrían emplear mejor el tiempo y no perderlo en acertijo sin solución. El sombrerero le dice a Alicia que si conociera el tiempo como lo conoce él, no hablaría de emplearlo o perderlo, porque el tiempo es muy suyo. Alicia dice que en las clases de música le enseñaban a marcar el tiempo. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no soporta que lo marquen ni que lo clasifiquen. En cambio, si estuvieras con él en buenos tratos, haría casi todo lo que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, imagínate que fueran las 8 de la mañana justo antes de empezar la clase. Bastaría una simple insinuación tuya y el reloj giraría en un santiamén. La una y media, hora de comer. El sombrerero dice con tristeza que el tiempo y él se pelearon el pasado marzo, justo antes de que la liebre de marzo se volviera loca. Ocurrió en el gran concierto que ofreció la reina de corazones. Al sombrerero le tocaba cantar y apenas había entonado la primera estrofa cuando la reina se puso a gritar que estaba matando el tiempo y que le cortaran la cabeza. Y desde entonces el tiempo no hace más que llevarle la contraria y ahora siempre son las 6. Por eso siempre están tomando el té. Y como no les da tiempo a lavar los platos, van cambiando de sitio alrededor de la mesa, según se van ensuciando las tazas. Cuando Alicia pregunta que qué pasa cuando llegan otra vez al principio, la libre de marzo con un bostezo propone cambiar de tema y que Alicia les cuente un cuento. Pero Alicia dice que no sabe ninguno y entonces los dos dicen que lo cuente el lirón y le despiertan. El lirón cuenta un cuento de tres hermanas que viven en el fondo de un pozo de melaza. Alicia no hace más que interrumpirle y el lirón termina enfadándose y siendo un grosero con Alicia, que se levanta, muy disgustada, y se marcha. Advirtió que uno de los árboles tenía una puerta que conducía directo a su interior. ¿Qué cosa más curiosa? Pensó. Pero hoy todo es tan curioso. Creo que lo mejor será entrar. Y así lo hizo. De nuevo se encontró en la gran sala cerca de la mesita de cristal. A ver si esta vez actuó mejor. Y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta que conducía al jardín. Luego mordisqueó un pedacito de seta que había guardado en el bolsillo hasta reducir su altura a unos 30 centímetros. Atravesó el pequeño corredor y luego, por fin, se encontró en el delicioso jardín, entre rutilantes flores y el frescor de las fuentes. Un gran rosal se alza casi a la entrada del jardín. Sus rosas son blancas, pero hay tres jardineros ocupados en pintarlas de rojo. Son tres cartas de la baraja. De pronto aparece la reina, que es otra carta, y los tres jardineros, tan planos como son, se echan al suelo boca abajo. Primero llegan diez soldados cargados de bastos. Luego vienen los diez cortesanos, todos adornados de diamantes de dos en dos, como los soldados. Siguen los infantes, diez en total, dando alegres saltos adornados con corazones. Llegan los invitados, la mayoría reyes y reinas, entre los cuales Alicia reconoce al conejo blanco, que habla de modo nervioso y rápido, sonriendo a todo el mundo, y pasa de largo sin reparar en ella. Le sigue la sota de corazones, que lleva la corona del rey sobre un cojín de terciopelo carmesí, y cerrando la comitiva, el rey y la reina de corazones. La reina señala a Alicia y pregunta quién es. Se lo dijo a la sota de corazones, la cual, por toda respuesta, hizo una reverencia y sonrió. —Idiota —dijo la reina, sacudiendo con impaciencia la cabeza, y volviéndose a Alicia, añadió. —¿Cómo te llamas, niña? —Me llamo Alicia para servir a su majestad —dijo Alicia con toda cortesía, pero añadió para sus adentros. —Vaya, si no son más que una baraja de naipes. No hay por qué tener miedo. La reina le pregunta a Alicia quiénes son esos, señalando a los tres jardineros. Pero Alicia dice que ya no lo sabe, que no es asunto suyo. Y la reina se pone roja de ira y, tras lanzar una mirada feroz, empieza a gritar como un energúmeno que le corten la cabeza. Alicia dice que eso es absurdo. Y la reina se calla. Ordena a los jardineros que se den la vuelta y los tres se incorporan de un salto y empiezan a hacer reverencias a la reina y a todos los que están allí. La reina ordena que les corten la cabeza. Y le pregunta a Alicia si sabe jugar al croquet. Alicia dice que sí. Como señala John Tons, el libro de Lewis Carroll tiene múltiples lecturas. Es, por supuesto, una aventura destinada a lectores infantiles, pero también un escalofriante reflejo de la conflictiva personalidad de su autor, una sátira de su época y una obra maestra del humor absurdo. Por eso, gran parte de la dinámica de la historia se estructura en base a lo que divierte a los niños. Caer por toboganes sin fin, correr, esconderse, romper cosas, hacer preguntas. Lo que pasa es que Carroll odiaba los libros con moraleja final. Por eso Alicia no tiene moraleja y transmite esa sensación de anarquía. No es que no sea un libro moral, es que no da lecciones desde un pedestal. Posiblemente sea una de las razones que le han permitido envejecer también. Alicia pensó que nunca había visto un campo de croquet más curioso. Estaba lleno de zanjas y montículos. Erizos y flamencos vivos servían respectivamente de bolas y de mazos, y los soldados se doblaban sobre manos y pies haciendo de arcos. La principal dificultad que encontró Alicia al comienzo fue el manejo del flamenco. Logró encajar bastante bien el cuerpo bajo su brazo, con las patas colgando hacia abajo. Pero en general, cuando lo tenía a punto, con el cuello bien estirado y se disponía a dar un golpe al erizo con la cabeza, el ave de pronto se giraba, mirándola a la cara con tan perpleja expresión que Alicia no podía contener la risa. Y cuando de nuevo había conseguido bajarle la cabeza e iba a reiniciar la operación, resultaba muy confuso observar que el erizo ya se había desenrollado y se alejaba arrastrándose. Todos juegan a la vez, sin esperar su turno, discutiendo y peleándose por los erizos. La reina, al cabo de muy poco tiempo, está hecha una furia y empieza a patalear y a gritar a cada minuto que le corten la cabeza a alguien. Alicia empieza a sentirse muy intranquila. En realidad, no ha tenido ningún problema con la reina, pero sabe que puede ocurrir de un momento a otro. Mira alrededor, buscando una forma de escapar, cuando de pronto nota una curiosa aparición en el aire. Es el gato de Cheshire, que le pregunta cómo le va. Apenas tiene suficiente boca para hablar. Alicia espera a que aparezcan los ojos y entonces le hace una señal con la cabeza, porque es inútil hablarle mientras no lleguen las orejas. Un minuto después aparece la cabeza entera. El gato le pregunta en voz baja si le gusta la reina y Alicia dice que no le gusta nada. Y en ese momento, el rey le pregunta con quién habla y Alicia le presenta al gato de Cheshire. Al rey no le gusta el gato y le pide que le bese la mano. Y cuando el gato se niega, le pide a la reina que le corte la cabeza y él mismo se va a buscar al verdugo. Había una gran multitud reunida en torno al gato de Cheshire. El verdugo, el rey y la reina discutían y hablaban todos a la vez, en tanto que los demás guardaban silencio y parecían muy inquietos. Alicia se vio inmediatamente requerida por los tres para que dirimiera la cuestión y le repitieron los respectivos argumentos, aunque como hablaban todos a la vez, les resultó muy difícil enterarse exactamente de lo que decían. El verdugo alegaba que no se podía cortar una cabeza a menos que hubiera un cuerpo de donde poder cortarla, que jamás se había visto en trance semejante y que no iba a cambiar a estas alturas de la vida. Le preguntan qué hacer a Alicia y ella dice que se lo tiene que preguntar a la dueña, a la duquesa, que está en la cárcel. Van a por ella y mientras el gato desaparece por entero y el rey y el verdugo se ponen a buscarlo corriendo de un lado para otro como locos, los restantes jugadores reemprenden la partida. Alicia y la duquesa salen juntas del brazo. La duquesa le dice a Alicia que no podría decirle cuál es la moraleja de eso, pero que enseguida se acordará. Alicia dice que puede que no haya moraleja y la duquesa contesta que no hay cosa sin moraleja, solo se precisa dar con ella. Y a cada cosa que hablan la duquesa le saca su moraleja, hasta que se encuentran de frente con la reina, que tiene los brazos cruzados, fruncido el ceño y está a punto de estallar. Le dice a la duquesa que o vuela de allí o vuela su cabeza. Y la duquesa se marcha volando, claro. Entonces la reina le pregunta a Alicia si ya ha visto a la falsa tortuga. Alicia dice que no sabe ni lo que es. Salen juntas la reina y Alicia y al poco llegan ante un grifo, profundamente dormido bajo el sol. —¡Arriba, perezoso! —dijo la reina. —Y lleva a esta señorita ante la falsa tortuga para que le cuente su historia. Yo he de volver y ocuparme de unas ejecuciones pendientes. Y se marchó, dejando a Alicia sola con el grifo. Alicia no le atraía nada a su aspecto, pero pensó que de todas formas no era más peligroso quedarse en compañía del animal que ir con la salvaje de la reina. Así que esperó. El grifo se levantó y se frotó los ojos. Luego observó a la reina hasta verla desaparecer y finalmente soltó una risita. —¡Qué divertido! —dijo el grifo, mitad a sí mismo, mitad a Alicia. —¡Qué es lo divertido! —dijo Alicia. —¡Ella! —dijo el grifo. —Todo es pura imaginación suya. Aquí, ya sabes, nunca se ejecuta a nadie. Ven. Al cabo de un rato, ven a distancia a la falsa tortuga, muy triste y sola, sentada sobre una roca. Y en cuanto se acercan, Alicia la oye suspirar como si se le partiera el corazón. Y la compadece profundamente. El grifo le dice que también es pura imaginación, que no tiene pena alguna. La falsa tortuga le dice a Alicia que le contara su historia, pero a condición de que se siente y no diga ni una sola palabra hasta que termine. Y la falsa tortuga le cuenta sus recuerdos de la escuela submarina y las distintas ramas de la aritmética que aprendían. La ambición, la distracción, la multicomplicación y la diversión. Aprendían mucha escoria, mareografía y bellas tardes. Y al fin le cuenta lo perfecta que es una cuadrilla de langostas y el baile que hacía con ellas. Y los tres bailan para que Alicia lo vea. Y luego hablan de las pescadillas y de la razón por la que siempre se mueven la cola. Y le piden a Alicia que les cuente sus aventuras. Alicia empieza desde el principio a contarles todo, pero de pronto oye que comienza el juicio y sale corriendo. Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones ya estaban sentados en sus tronos. Los rodeaba una gran multitud compuesta por toda clase de pajaritos y bestias y el mazo entero de la baraja. La sota, de pie ante ellos, estaba encadenada y un soldado a cada lado la custodiaba. Cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el centro mismo de la sala hay una mesa y sobre ella una gran bandeja de tartas. Se ven tan apetitosas que a Alicia, al mirarlas, se le hace la boca agua. Alicia nunca ha estado en un tribunal de justicia, pero se sabe el nombre de casi todo lo que hay allí. El juez, que es el rey, el jurado, compuesto por doce criaturas que anotan todo en sus pizarras. El conejo blanco lee la acusación. La reina de corazones preparó no pocas tartas en un día de verano y la sota de corazones robó y se llevó las tartas a algún lugar bien lejano. Entra el primer testigo. Es el sombrerero, con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra. La liebre de marzo lo ha seguido hasta la sala, con el lirón bajo el brazo. «Quítate tu sombrero», ordenó el rey. «No es mío», dijo el sombrerero. «Lo has robado», exclamó el rey volviéndose hacia el jurado, que al instante tomó nota del hecho. «Los llevo para vender», añadió como explicación el sombrerero. «Ninguno es de mi propiedad, soy un sombrerero». Entonces la reina se caló sus anteojos y empezó a mirar fijamente al sombrerero, que palideció y se puso a temblar. «Presta declaración», dijo el rey. «Y no te pongas nervioso o te haré ejecutar en el acto». Esto de ningún modo pareció animar al testigo, que se movía de un lado a otro sobre ambos pies, mirando con desasosiego a la reina y en su confusión mordió un cacho de taza en lugar del pan con mantequilla. Fue entonces cuando Alicia experimentó una sensación muy extraña, que no poco la desconcertó hasta que se dio cuenta de lo que era. «Otra vez empezaba a crecer». El sombrerero dice que él es un pobre hombre y empieza a explicar que no ha terminado aún el té y empieza a explicar cuándo lo empezó y sobre la fecha discute con la liebre de marzo, que le contradice en todo. La reina pide la lista de los cantantes del último concierto y el sombrerero tiembla de tal modo que se le salen los zapatos de los pies. Se deja caer de rodillas y empieza a suplicar. El rey le dice que puede irse y el sombrerero se marcha a toda prisa, sin esperar siquiera a ponerse los zapatos, cuando la reina añade, justo antes de salir, que le corten la cabeza. Pero el sombrerero, antes de que el ujier llegue a la puerta, ha desaparecido. A lo largo de su historia, Alicia en el País de las Maravillas ha sido reivindicada por distintos colectivos ajenos a las corrientes dominantes de la cultura. Por ejemplo, los surrealistas vieron en la lógica narrativa de Alicia algo muy próximo a un sueño. Y con razón. Los recursos de Carroll no tocan sólo los temas de un sueño agitado, las persecuciones que no van a ningún sitio, esconderse de nada, cambios de tamaño, objetos y escenarios mutantes, sino que a veces parece hacer guiños muy específicos al fascinante mundo de los sueños lúcidos y a la peculiar textura líquida de las pesadillas. La novela de Carroll ha sido leída como ácida sátira, derivado el material para el psicoanálisis y elevada a icono pop, quizá debido a su potencia onírica, que incluso llegó a ser relacionada con el LSD y sus viajes lisérgicos. Ha inspirado a Dalí, Max Ernst y hasta a los Beatles. El rey pide que comparezca el siguiente testigo. Alicia observó cómo el Conejo Blanco rebuscaba el nombre en la lista. Sentía mucha curiosidad por saber quién sería el siguiente testigo. Pues hasta ahora no han obtenido muchas pruebas, se dijo. Imaginad su sorpresa cuando el Conejo Blanco leyó con la vocecilla más chillona del mundo el nombre. ¡Alicia! Como Alicia ha crecido en los últimos minutos, al levantarse, con el borde de la falda vuelca estrado y jurados, lanzando a todos estos sobre las cabezas de la multitud que hay debajo. Se produce un gran alboroto hasta que todos vuelven a sus sitios. Pero Bill, la lagartija, está cabeza abajo, agitando melancólicamente la cola de un lado a otro, incapaz de enderezarse por su cuenta. Alicia le da la vuelta y luego sube al estrado. El rey le pregunta qué sabe de este asunto y ella contesta que nada, que no sabe absolutamente nada. En ese momento el rey, que por un rato había estado escribiendo en su cuaderno de notas, gritó. ¡Silencio! Y leyó lo que había escrito. Artículo 42. Toda persona que mida más de un kilómetro y medio deberá abandonar la sala. Todos miraron a Alicia. Yo no mido un kilómetro y medio, dijo Alicia. Como mínimo, afirmó el rey. Más de dos kilómetros, añadió la reina. Bueno, de todos modos no mire, dijo Alicia. Además, este artículo no vale. Se lo acaba de inventar usted. Es el artículo más antiguo del código, dijo el rey. Si lo fuera, sería el número uno, dijo Alicia. El rey se pone pálido y pide a los jurados su veredicto. Pero el conejo blanco dice que todavía hay más pruebas y dice que acaban de interceptar un escrito del acusado. No saben a quién va dirigido, no va firmado, ni siquiera es la letra de la sota. La sota, de hecho, dice que no es suyo y la reina dice que eso aprueba su culpabilidad. Alicia salta diciendo que eso no aprueba nada y pide que lo lean. Es un poema confuso e incomprensible, pero el rey dice que es la declaración más importante que han escuchado hasta el momento. Alicia ha crecido tanto en los últimos minutos que no teme interrumpir al monarca. Pero para el rey todo está clarísimo y pide que el jurado considere su veredicto. La reina dice que primero la sentencia y el veredicto después. Y Alicia dice que eso es una insensatez y la reina le grita que cierre la boca. Alicia dice que no lo hará. ¡Que le castan la cabeza! Chilló a pleno pulmón la reina. Nadie se movió. ¿Quién les va a hacer caso? Dijo Alicia que por entonces ya había recuperado su estatura normal. Si no son más que un mazo de cartas. En aquel instante todas las cartas volaron por los aires y cayeron sobre ella. Alicia lanzó un grito, mitad de miedo y mitad de indignación. Trató de rechazarlas y se encontró de nuevo tumbada en la orilla del río, con la cabeza en el regazo de su hermana, que dulcemente le apartaba unas hojas secas que habían ido a caer sobre su cara. Despierta, Alicia, cariño, dijo su hermana. Vaya si has llegado a dormir. Alicia le dice que ha tenido un sueño muy curioso y le cuenta todas sus aventuras. Y luego se levanta y echa a correr, pensando mientras corre en lo maravilloso que ha sido su sueño. Su hermana se queda sentada, tal como Alicia la ha dejado. Contempla la puesta de sol y piensa en la pequeña Alicia y en todas sus maravillosas aventuras, hasta que también ella empieza a soñar a su manera. Y primero sueña con Alicia. Oye perfectamente el tono de su voz y ve el raro y súbito movimiento de su cabeza para apartar el pelo que siempre se le está cayendo encima de los ojos. Y todo el espacio a su alrededor cobra vida con las extrañas criaturas del sueño de su hermanita. A sus pies susurraba la alta hierba, en tanto que el conejo blanco la recorría apresurado. El ratón, aterrado, cruzó chapoteando el charco próximo. Podía huirse el tintineo de las tazas de té, mientras la liebre de marzo y sus amigos compartían su merienda infinita y la voz chillona de la reina que ordenaba la ejecución de sus míseros invitados. Una vez más, el niño cerdito estornudaba sobre las rodillas de la duquesa, mientras se estrellaban a su alrededor platos y fuentes. Sentada, con los ojos cerrados, la muchacha casi se cree en el país de las maravillas, aunque sabe que, con sólo abrir de nuevo los ojos, todo recobrará su insípida realidad. La hierba susurrará movida simplemente por el viento, y al estanque lo agitará el ondular de los juncos. El tintineo de las tazas de té será el tilín de las campanillas de las ovejas, y los chillidos de la reina se trocarán en la voz del joven pastor. Los estornudos del niño, el graznido del grifo y todos los demás ruidos extraños se transformarán en el confuso clamor del corral de la atareada granja, en tanto que el mugido del ganado sustituirá en la distancia a los opresivos sollozos de la falsa tortuga. Por último, imaginó a esa misma hermanita en el futuro, convertida en mujer. Conservaría a través de sus años adultos el corazón simple y afectivo de la niñez. Congregaría a otros niños a su alrededor, y a ellos también les brillarían los ojos al escuchar muchas extrañas historias de sus labios, tal vez incluso este mismo sueño del país de las maravillas. Y compartiría las penas y los juegos sencillos de los pequeñuelos al recordar su propia infancia y los felices los días del verano. Y así les hemos contado Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Hemos seguido la edición de Alfaguara Clásicos con traducción de Luis Marestaña. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Viaje al Pasado de Stefan Zweig. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Escúchanos en directo en la provide un vistazo a la noche. Escúchanos en directo en la Universidad de Barcelona Madrid. Escúchanos en directo en la ciudad. Escúchanos en directo en el sistema delamса. Escúchanos en directo en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.